Quiero saber si está Krishna ahí ya en línea. Hola Krishna, soy Guillermo Mazuka, Macu Mazuka, buenas tardes. ¿Cómo te va Guillermo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, encantado. ¿Qué es ese nombre? Contame un poquito ese nombre porque le pregunté a mi productor, a Gonza, le dije, pero pará, ¿qué es Krishna? Contámese el origen de ese nombre. Bueno, el origen es de la India y bueno, como nacimos en una comunidad hindú con mi hermano, con mi familia, nada, me quedó el nombre hindú, significa Dios. O sea, papás argentinos y ustedes nacieron en la India. No, nosotros nacimos en Brasil en una comunidad hindú, pero nuestros papás son argentinos, todas nuestras familias de acá, de Argentina, sí. Ah, mirá, y contame de esa comunidad hindú. Bueno, la comunidad hindú era una comunidad cerrada que se dedicaban a la venta y a la distribución de saumerios. Bueno, ahí fue donde aprendimos el oficio. Nuestro papá fabricaba con mi mamá, nuestra mamá vendía en las ferias diferentes en Brasil. Y bueno, ahí nos fuimos formando en el rubro del saumerio. Extraordinario. Vi ahí, los estoy, los vi en Sagrada Madre, que es la cuenta que ustedes tienen en Instagram, muy interesante. Ahora, pero te quiero preguntar, ¿por qué en la comunidad de tu papá o tu mamá tenían origen indio? No, no, en la época que ellos se tornaron en la comunidad había una revolución, digamos, todos los que eran un poco revolucionarios del sistema se acoplaban a una nueva idea que era una idea de pacifista, de ser vegetariano. Ah, claro, claro. Bueno, ahora se mantiene eso. Hay mucha gente que mantiene esas ideas, con la meditación, etcétera. Sí, ahora está en auge, en general, el mundo holístico está creciendo un montón y la gente está tomando conciencia. Por eso los saumerios cada vez se venden más. Mirá que increíble. ¿Y cuál es el origen del saumerio? Que son tan buenos y tan espectaculares. Contanos un poquitito de la historia del saumerio. ¿El saumerio en general o del saumerio de Sagrada? No, no, primero en general, si tenés ganas, de aquel por el cual tus padres se pusieron a fabricarlo. Claro, el saumerio nace para una ofrenda a los dioses o a un ser espiritual más elevado, ¿no? Es como una ofrenda. El saumerio nace en India, en los templos de meditación, donde es un ritual todas las mañanas, las tardes, hacer una ofrenda por agradecimiento o pidiendo en conmemoración a quien uno considere, ¿no? Eso en general es el saumerio. El saumerio nació... Mirá que interesante. O sea, saumerio igual o ofrenda. Exacto. Después se llevó para la parte aromática, pero el fin original fue para una ofrenda para los dioses. Así nació el saumerio. Ese era el fin. También para purificar y limpiar los ambientes, ¿no? Las dos cosas. Claro. Es interesante. Tengo entendido que ustedes en Sagrada Madre hacen saumerios, pero de frutas, ¿verdad? Claro. Nosotros lo que trajimos de diferente fue... Nosotros vimos que en Neuquén había una familia que tiene un emprendimiento que se llama Biot, donde ellos agarran el desecho de que antes iba la basura de la fruta y lo secaban en el campo y lo hacían carbón. Carbón del desecho de fruta, de la sidra y de los jugos. Es interesante, ¿eh? Sí. Nos contactamos con ellos y vimos la posibilidad de procesar ese producto y agregárselo como base esencial de toda la línea de Sagrada Madre. ¿Pero ustedes en Sagrada Madre ya hacían los saumerios tradicionales o no? No. Sagrada Madre nació cuando nosotros decidimos hacer un saumerio 100% orgánico, natural, con hierbas, con resinas naturales. Nosotros empezamos con eso, que eso también fue algo diferente porque no se consigue en el mercado o no se conseguía en el mercado ese tipo de saumerios. Como que quedó todo muy desvirtuado. Todo el mundo, digamos, se fabrican saumerios con esencia. Y nosotros volvimos a traer esto, la tradición, ¿no? El saumerio tradicionalmente, originalmente, era hierbas procesadas y puestas en el saumerio, ¿no? Hierbas y resinas. Y nosotros volvimos a traer esa idea ancestral. Eso es lo que trae Sagrada Madre. Está bien, pero ahora ustedes le agregaron toda esta movida nueva con el tema de las frutas y esto que nos estás contando. Claro, porque nuestra idea principal también es tratar de ser sustentable y como algo que antes iba a terminar en un desecho, hoy lo podemos procesar y ponerlo... Se llama supra-reciclaje. Cuando un desecho de una industria, uno lo transforma en un valor agregado. Pero mirá qué interesante. ¿Y dónde descubrieron eso? ¿Dónde estudiaron ese valor que tenía ese desecho? No, la verdad que fue investigar, fue prueba y error y fue con la intención de siempre lograr ser lo más sustentable y orgánico posible. Fueron haciendo las situaciones. No es que hicimos un curso, ¿no? El mundo del saumerio... Claro, claro. De la vida. ¿Pero ya se hacía en otros lados esto? No, es algo enteramente nacido acá en Argentina y consagrado. Bueno, por eso. Es algo bien nacional, como decíamos. Por eso, por eso. Pero mirá qué interesante. Aparte ahí, síganlos a los chicos, Sagrada Madre se llama la cuenta. Es muy interesante porque es como que pasan como una aplanadora, no sé, como una máquina que pasa con un rodillo enorme que aplasta todo el desecho y después, a partir de ahí, ustedes hacen como una explicación. Claro. Una vez que se aplasta el orujo de fruta, se pone en el campo, se seca naturalmente, queda duro como un carbón. También lo usa la gente para hacer fuego y demás. Nosotros procesamos eso, lo hacemos polvo y se le agrega como base esencial de nuestros saumerios. Contame un poco el paso a paso del saumerio. Esa cañita, no sé cómo ustedes le llaman, porque ahí ustedes después lo muestran cómo es toda la línea de producción. Pero contáselo a la gente. Bueno, primero se llaman unos bastidores, que son unos palos donde hay unas gomitas, donde uno pone las varitas de saumerio, que las pones así en posición. Después uno hace, con un trompito a escala industrial, uno mezcla todos los ingredientes, la fruta, las resinas, el palo santo, y algunos que otros ingredientes como la lavanda, la romero, hace una mezcla. Es una pasta, ¿no? Es como hacer un preparativo de una comida, ¿no? De una comida, claro. Exacto. ¿Está caliente ese producto en ese momento? Dependiendo, hay algunos que se hacen en frío, otros en calor, dependiendo para cuál. Y bueno, después ahí se remojan las varitas de saumerio, a eso se le da la estética, se le vuelve a agregar más hierba. Para que ese remojado de varitas lo vías rapidísimo, como que hacen un toque y sale. Exactamente, exactamente. Ese sistema igual es un sistema que lo hacen los artesanos desde siempre. Solamente que nosotros tuvimos que incorporar muchos artesanos para hacer a otra escala, ¿no? Tuvimos que tener muchos artesanos para poder hacer lo mismo. Para una línea de producción más industrial. No hay maquinaria. Es toda intervención humana y estética, es manual. Es todo artesanal nuestra producción. ¿Ustedes son los únicos que hacen eso, entonces, en la Argentina? No, la verdad que después de que nosotros iniciamos ese camino, por lo general tenés gente que te va siguiendo, ¿no? Porque cuando algo se pone, vamos a decirlo, de moda, hay muchos que se inspiran en uno. Y bueno, sí, ahora hoy no somos los únicos, pero sí fuimos los que iniciamos, ¿no? Y a vos, ¿y dónde tienen la fábrica de saumerios? ¿En dónde están? Nosotros estamos en el partido de 3 de febrero, estamos en casero, tenemos las plantas y la distribución en santos lugares. Ah, son de ahí, de esa zona. Ustedes viven en esa zona. ¿Y qué producción, cuánto, por ejemplo, si tuvieras que decir qué tipo de uso tiene el saumerio, quién es el cliente de ustedes típico del saumerio? Porque, por ejemplo, uno quiere comprar un saumerio y no lo conseguís en todos lados. Tampoco es como algo tan accesible, digamos. Bueno, ojo que hoy está casi en todos lados, gracias a Dios, se empezó a ampliar. Hay gente que tiene una peluquería y se pone a vender saumerios, porque como el saumerio, como vos, ¿para qué está? Es para el bienestar. Uno lo puede usar para aromatizar, pero también lo puede usar para el bienestar. Entonces, en centros holísticos, en lugares de belleza, en polirrubros. Y, bueno, principalmente uno, hoy por hoy, una de las funciones principales del saumerio es el bienestar y la purificación y el sentirse bien. Un momento para unos, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que cada vez que yo entro a un lugar que hay un saumerio, a mí me gusta. Es lo que acabás de describir un poco vos. Es decir, a la mayoría de las personas, no sé, respirar y ver eso te da... Bueno, así un poco hiciste una descripción recién vos, ¿no? De tranquilidad, te transportás a un lugar, no sé, natural. O sea, está bueno todo lo que genera el saumerio. Claro, vos fíjate que después de la pandemia, que ahí fue el auge de Sagrada Madre, porque ahí creo que hubo un cambio en el paradigma de las personas, donde todos empezaron a buscar ya el cuidarse. Es como que todo el mundo creo que ahí se replanteó para qué vinimos, quiero cuidarme más, quiero estar agradecido. Entonces, el mundo holístico tuvo un auge, un crecimiento muy fuerte y ahí, gracias, también estuvo Sagrada Madre para acompañar eso hoy. Claro. ¿Y cómo les va? Porque también en la Argentina está todo muy difícil, recesión, precios altísimos, o sea, un cambio de gobierno hacia otro, todo un momento económico bastante difícil. ¿Cuál es la situación de ustedes y cuántos años hace que están con la fábrica de saumerios? Nosotros comenzamos en enero del 2019, son cinco años y medio, y como todo en la Argentina tenés tus picos altos y bajos, nosotros veníamos de muy alto y como todos tuvimos un comienzo de año difícil, pero bueno, estamos, estamos en el mercado. Estamos todos, claro, estamos peleando todos. Seguimos, sí, exacto. Estamos peleando todos. ¿Y cómo es la vida de ustedes? ¿Estás casado? Ahí vi a tu hermano. Tu hermano no habla tan bien el español como hablas vos, me parece, ¿no? No, yo me vine primero, después se quedó un tiempo más en Brasil, por eso vino con esa tonada. ¿En qué lugar de Brasil? Creo que no te pregunté, ¿en qué lugar era donde estaban? Nacimos en San Pablo, pero en el interior de San Pablo, donde las partes de las montañas, la parte de adentro, digamos, ahí están las comunidades. Ah, ok. ¿Y conservás un poco, digamos, esa cultura de hindú? Sí, nos quedamos con lo mejor, considero. Nos gusta mucho lo que es el agradecer al universo, el respetar la vida del otro. Nosotros tenemos un santuario de animales. Como que consideramos que hay que respetar todo ser viviente en este mundo. Bueno, nos quedaron algunas cosas. ¿Cuáles son esos animales? Además, la vaca es uno, es el más tradicional, ¿no? Pero, ¿qué otros animales tienen en santuarios? En el santuario tenemos 150 cabras, 60 vacas, tenemos 50 chanchos y unos 20 caballos. Pará, o sea que ustedes tienen un campo, porque no podés tener eso. ¿Dónde están instalados? Claro, nosotros es santuario Hogar de los Libres, está en el Partido de Luján, en Exaltación de la Cruz. Nosotros alquilamos el lugar. Ahí puede ir la gente a visitar también, si quiere conocerlo. ¿Y qué tenés ahí? ¿Podés almorzar? ¿Cómo es el lugar? No, es algo, es un campo donde hay animales, es un poco austero, pero bueno, nada, los animales que hay están totalmente libres y sin miedo a que les suceda algo, digamos. ¿Y ustedes están ahí o, o sea, reciben a la gente o no? ¿Directamente es un campo libre y entra cualquiera? No, 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 tenés que mandar un mail, pedir, visitar, no es de libre acceso. Sí, pero no, nosotros tenemos gente cargada. ¿Cuál sería la diferencia entre ese campo y un campo cualquiera de la Argentina con animales? ¿Qué diferencia es? Y el animal que entra en el Santuario de los Libres nunca más, digamos, va a estar, ya no tiene miedo de que muera, porque la idea es eso, el santuario se trata de recibirlo y darle una vida libre como si estuviera en totalmente libertad. Digamos, vos te das cuenta cuando nosotros tenemos animales rescatados que salen y es una nueva vida, ¿no? Imagínate. Qué bueno. Vos sabés que hace poco, Krishna, me invitaron a cerca en Jauregui, creo que se llama el... Es cerquita de... No es Jauregui, cerca de Luján y también un lugar que rescatan animales, perros, caballos y todo lo demás. Un campo de una señora que hace ese trabajo, una ex periodista, y me invitaron a conocer y la verdad es que es un trabajo descomunal, ¿no? Y bueno, el animal, como bien decís vos, casi los rescatan de los frigoríficos a los caballos, de la entrada. Sí, hay muchos, ¿viste? Los que esos camiones que se dan vuelta y que quedan al final dando vuelta a los animales, nosotros muchas veces vamos y nos encargamos de rescatarlo de las rutas, los camiones que vuelcan y los liberamos en el campo de nosotros. Ah, mirá, mirá vos. ¿Y cuánto hace que hacen ese campo sagrado? ¿Cuánto hace que lo tienen? O que lo están haciendo. Dos años y después siempre estuvimos apoyando a toda esta comunidad de santuarios que hay en la Argentina, que hay varios. Y, no, siempre hace años desde que empezamos, pero ahora lo tomamos con un labor más metido, ¿no? El día a día. ¿Y la educación de ustedes cuál fue? Si pudieras, digamos, describirnos una diferencia entre esa comunidad con una educación argentina, digamos. Mirá, lo que agradezco de haber entrado en una comunidad así es la capacidad de ver, de que, de respetar a todos y tener una visión más amplia. Esto me conectó con todos, es como nosotros, digamos, haber nacido en un movimiento así te hacen meditar, te hacen estar en eventos de miles de personas donde servís y le das de comer a la gente, como que te enseñan bondades de la vida, eso creo que es lo más importante que aprendimos. Estar a disposición de las otras personas. En general, de todo ser viviente. Nosotros incluidos. ¿Y tu papá y tu mamá? Nosotros incluidos. ¿Qué? No, digo, nosotros, los humanos incluidos, todos, no solo los animales, no solo... Sí, sí. No, no, tal cual. Bueno, mirá que interesante, pará, estamos hablando de Saumerio, pero me agarró un poco de curiosidad por otras cosas. ¿Y tu mamá y tu papá ahora? ¿Dónde están? Bueno, mi mamá está... Mi mamá sí está acá acompañándonos y mi papá dejó el cuerpo en Colombia. Tocó irse. Sí. Él vivía ahí en Colombia. Sí, sí. Es que la comunidad hindú siempre se mueve mucho, ¿viste? La gente de la comunidad son de viajar por todos lados. Así que bueno, le tocó... Le tocó irse. ¿Y ustedes van a la India o no? Fuimos, fuimos una vez a conocer el mundo del Saumerio, a visitar algunos templos, pero no necesariamente, porque en realidad los Saumerios que nosotros hacemos son bien de Latinoamérica, son las resinas que se usan acá, la hierba de acá. La verdad que lo que estamos proponiendo es diferente a lo que hay en India y lo usamos. Perfecto. ¿Y cuántos sabores, no sé si... Olores, ¿cómo se dice? ¿Cuánta variedad tienen de Saumerios? Hay 400 productos en Sagrada Madre. ¡Wow! Más o menos. Sí. Ah, un montón. Todos varían, ¿no? Obviamente. Todos varían de modelo, de forma, de aroma. Claro. Perfecto. ¿Y cuánto dura entre que lo encendés y que se termine un Saumerio, más o menos? ¿Media hora? Y la varita de nosotros dura una hora, promedio, para arriba también. A veces una hora y media. Con el tema de los mosquitos no ahuyentan los mosquitos, ¿no? Hicimos de citronela y obviamente... Sí, sí, nosotros tenemos un acuerdo en Misiones con la gente del campo, gente muy humilde también que le damos una mano, invertimos con ellos, ayudamos y nosotros traemos la citronela del norte de Argentina. Y sí, obviamente en este momento fue una necesidad esencial para la Argentina. Y sí, totalmente esencial, exacto. Sí, y es bueno saber de que el palo santo ahuyenta tan bien como el de citronela, no muchos lo saben, pero es una ahuyenta de verdad, deberían probarlo. Para, ¿citronela se llama uno? Citronela es la planta de citronela y lo otro es el palo santo, el clásico palo santo ahuyenta tan bien como la citronela los mosquitos. Mirá vos, mirá que interesante, y vendieron más esa variedad que otras en este tiempo, supongo que sí. Totalmente, con una necesidad no había no había fushis, no había nada de todo lo otro, ¿no? Claro, claro. Pará, ¿y los productos de ustedes dónde los compra la gente? ¿Qué hace? ¿Compran ahí a través de Instagram? Están en todos lados, hay muchos locales que lo tienen, pero gracias a Dios y de diferentes rúas, calculo que en cada barrio debe haber o un politubro. o sea que ustedes en forma directa no venden, pero sí venden a través de sus clientes. Exactamente, no tenemos venta al por menor. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Krishna, felicitaciones y a seguir. ¿Cuánta gente emplean ustedes ahí en Sagrada? Somos 120. ¿Cuántos? 120 somos. Wow. Sí. Había visto hoy en Instagram que eran 120 y no sabía si te lo había preguntado o si lo había visto. No, no te lo había preguntado. Lo había visto en el... lo contaron ustedes. Exacto, en el video. Así es. En el video. En el video. Muchísimas gracias, Krishna. Felicitaciones por Sagrada Madre. A vos. Muchas gracias por llamarme y darme la oportunidad. Por nada, adiós. Adiós. Bueno, ahí está Krishna es el CEO de Sagrada Madre Saumerios que empezaron como una ofrenda y tienen para cuando vuelvan los mosquitos, ojalá que no vuelvan nunca más, pero bueno, por si acaso, citronela y palo santo son muy eficaces para ausentar mosquitos. Enseguida volvemos.